Y bien amigos de la noticia, nos encontramos en el Estadio Sesquicentenario para conocer acerca ya de los avances que se vienen culminando aquí en este primer recinto deportivo. Vamos a conversar con el ingeniero asistente del supervisor de la obra por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura. Buenos días, ¿su nombre? El ingeniero David Escobedo Preciado. Muy bien, estamos programando los trabajos ya para culminarlos al máximo 15 de junio como está previsto según proyecto. Estamos ya superando, llegando al 90% de trabajos ya justamente de aquí en la tarde o más tarde del día de mañana estamos ya instalando la pista atlética para culminar con esta partida, como se podrá apreciar. Ya estamos avanzando con la cobertura existente, ya la hemos culminado. Estamos ya poniendo los tijerales para poder avanzar con la cobertura de la Tribuna Sur y ya vamos a la semana que viene ya empezar con los tijerales para culminar la Tribuna Norte. Bien, este trabajo entonces usted está confirmando que el 15 de junio ya el Estadio Sesquicentenario va a estar apto para recibir al equipo de Alianza Lima que va a tener este encuentro amistoso con nuestro crédito La Bocana. Claro, estamos haciendo todos los esfuerzos para programarnos y tratar de acabarlo el 15 de junio. Bueno, como usted está viendo, estamos ya avanzando y estamos programándonos para terminar en esa fecha según un plazo de obra, que es el 15 de junio. Estas tribunas que se están, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, van a ser ya terminadas? Las dos que estamos, ¿antes del 15? No, claro, con el tema del pintado, con todo ya estaremos culminándolas el día 13, 14 por ahí ya para solamente el último día hacer un tipo de limpieza y dejarla ya lista para que puedan venirnos la gente y expectar el partido. Ahora, la pista atlética también sabemos que se va a habilitar. Vemos acá algunos niños que están haciendo juegos. Sí, justamente ya se ha hecho hoy día con las gobernaciones, con la municipalidad, con el encargado para que ya hasta el día de hoy nada más solamente van a estar aquí estos niños y ya a partir de mañana no se va, es más, de aquí a partir de la 1 no se va a permitir el ingreso porque a partir de la tarde vamos a empezar a trabajar con la pista atlética. De aquí hasta el 15 de junio ya no va a haber acceso. ¿Cuál es el material de la pista atlética? Es un material, según un proyecto, es un material AIS, AIS sin más no recuerdo, disculpe, pero es un material que es internacional, de calidad internacional, que está mandando el proyecto y ese es el que estamos implementando. Lo vamos a implementar, como supervisores estamos viendo las características técnicas que cumplan según un proyecto para que pueda ser aprobado y así instale el contratista la pista. El contrato, la obra es solamente ampliar las tribunas, ¿en cuanto a la cancha? No, solamente es un tema de tribunas, la cobertura del existente y con respecto a la cancha no, solamente la pista atlética. ¿Tampoco los camerinos, eso lo ha hecho ya? No, eso ya es parte de la municipalidad, tengo entendido, sí. ¿Cuánto personal está trabajando hasta el momento acá? Un promedio de 45 obreros, perdón, 45 personales, 45 a... sí, más o menos. ¿Con este personal van a terminar? No, estamos... está exigiendo el contratista para que incremente su personal, para poder haberse... para realizar más rápida las partidas, ¿no? y poder terminarlo quizás más antes del tiempo previsto, ¿no? Pero sí, estamos presionando el contratista para que él incremente su personal y así poder acabar la obra, llegar a las metas. Ok, le agradecemos. Ya, ok.